¿Hasta dónde pueden llegar los Pumas en Mundial 2023? La opinión de Gonzalo Bonadeo. En año mundialista, los Pumas intensifican los trabajos bajo las órdenes de Michael Cheyka pensando en el debut ante Inglaterra. A falta de varios meses para el inicio de la competencia, Gonzalo Bonadeo habló en aire sobre que se puede esperar del combinado nacional en el Mundial Francia 2023. Falta mucho en tiempo cronológico, no podemos pensar en eso, con la salvedad de que hay un par de ventanas compartidos de alto nivel. Los Pumas no han logrado eso de tener continuidad en un rendimiento, parecía que venía un tiempo crítico y de golpe se acomodó todo. Hay chicos nuevos que aparecieron en Europa y que tienen que hacer experiencia en el ámbito de selecciones. En general tocan debuts complicados, pero después toca Samoa, Japón, Chile, a quienes hay que respetar. Dijo el periodista Luis Mino en Ahora vengo. Los Pumas concentran en Francia preparándose para el Mundial 2023. Justamente enfocados en una nueva ventana para disputar test matches, los Pumas concentran en París. En las instalaciones del Stade Francais, para trabajar con el grupo y pulir detalles de cara al debut de septiembre. Los jugadores se reencontraron para llevar a cabo entrenamientos tácticos, análisis de video de los encuentros disputados el año pasado y distintas variantes en el aspecto defensivo y ofensivo. En la Copa del Mundo Francia 2023, los Pumas integrarán la zona D junto con los seleccionados de Inglaterra, Chile, Japón y Samoa. Argentina debutará ante Inglaterra, actual subcampeón mundial, el 9 de septiembre en Marsella. Luego jugará el 22 frente a Tonga en el Stade Geofroy-Gichard de Saint-Etienne. El 30 lo hará contra Chile en el Stade de la Beaujoire de Nantes. El mismo estadio en el que cerrará la zona ante Japón, el 8 de octubre. El Mundial de Rugby Francia 2023 comenzará a disputarse el viernes 8 de septiembre con el partido de apertura que protagonizarán el país anfitrión frente a Nueva Zelanda en el Stade de France en Saint-Denis. En tanto que la final se jugará el 28 de octubre, en el mismo estadio. Lo que se lee ahora.